Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video donde les quiero enseñar a continuación las imágenes del debut en pista de la nueva máquina C41 del equipo Alfa Romeo o es decir Sauber y bueno como sabemos ayer el equipo Italo Suizo aprovechó para realizar un filming day precisamente en el circuit de Cataluña en Barcelona España y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver a la máquina en plena acción en el circuit de Cataluña podemos ver que al volante está el italiano Antonio Giovinazzi y bueno y acá podemos ver otra imagen más del vehículo en la pista bueno y aquí podemos ver otra imagen más de Giovinazzi a bordo de la máquina de la nueva máquina C41 del equipo Alfa Romeo Sauber bueno y acá podemos ver nuevamente a Giovinazzi manejando el nuevo vehículo del equipo domiciliano en Hingwill bueno y acá podemos ver otra imagen más del automóvil rodando en el circuito de Cataluña y aquí otra imagen más del vehículo rodando en el circuito de Cataluña bueno y acá podemos ver otra imagen más del vehículo rodando en la pista de Barcelona y acá otra imagen más del vehículo rodando en la pista de Barcelona de la mano de Antonio Giovinazzi y aquí otra imagen más de Giovinazzi a bordo del nuevo vehículo del equipo con cuartel general domiciliano en Hingwill bueno y acá podemos ver otra imagen más del vehículo rodando en la pista de Barcelona el circuito de Cataluña y aquí otra imagen más del vehículo rodando en el circuito de Cataluña bueno y acá podemos ver a Giovinazzi a bordo del automóvil antes de salir a pista y aquí otra imagen más de Giovinazzi antes de salir a pista bueno y acá podemos ver al vehículo rodando a toda velocidad en el circuito de Cataluña y aquí otra imagen más de Giovinazzi a bordo de la máquina bueno y acá podemos ver a Robert Kubica y a Kimi Reikkonen conversando antes de subirse al auto bueno y acá podemos ver a Giovinazzi también rodando con rodando en el debut de la máquina C41 del Ferromeo Sauber y aquí podemos ver tanto a Kimi Reikkonen como a Antonio Giovinazzi paseándose en la calle de Piz de la del circuito de Cataluña y aquí otra imagen más del vehículo rodando en el circuito de Cataluña y bueno y acá podemos ver finalmente a Kimi Reikkonen o Giovinazzi rodando con el vehículo y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao